Las niñas y niños que trabajan en las calles y cruceros de la capital oaxaqueña solo comen una sopa instantánea al terminar su jornada laboral que comienza desde muy temprano y termina hasta las 10 u 11 de la noche. El trabajo infantil no se ha podido erradicar en el estado de Oaxaca. Pese a que el año pasado el gobierno del cambio presentó el plan estatal para la erradicación del trabajo infantil, el número de menores que trabajan en Oaxaca continúa en las mismas cifras. De acuerdo con la Asociación Civil Centro de Atención a Niños de la Calle, trabajan 558 infantes, mientras que en toda la entidad, de acuerdo con la última encuesta nacional de ocupación y empleo realizada por el Inegi en el 2011, poco más de 159 mil niñas y niños entre 5 y 17 años trabajan en Oaxaca. De acuerdo con la encargada del jurídico del DIF municipal, Lee Gio Pérez Zárate, el tema del trabajo y maltrato infantil son temas bastante delicados. Agregó que los niños son considerados personas que no tienen voz, mucho menos una opinión certera. Sin embargo, reveló que durante el 2014 se atendieron 55 casos de menores, de los cuales solo 13 turnaron a la Procuraduría del DIF debido a la gravedad del asunto. Asimismo, indicó que se coordinan con el DIF estatal para atender esta problemática, al reconocer que sí existe justicia para las y los niños de Oaxaca. En tanto, la titular del DIF estatal, María de Fátima García León, admitió que cuenta con dos casas hogar para atender a 130 niños. Muchos de ellos han recibido maltrato familiar en sus hogares. Sin embargo, dijo que el 70% de estos menores ya estaban cuando comenzó su administración. Con información de Nereida González para Diario Televisión, Néstor Ordóñez.